Ahora sí, Joaquín, gracias. Hola, ¿cómo andás? Buenos días. Te agradezco la visita aquí a los estudios de Unirío TV, integrante de la Federación Universitaria que, como todos los años, están preparando estos festejos para el Día del Niño. Concretamente, antes de pasar puntualmente a estos festejos, comentanos cómo vienen trabajando con las organizaciones de hace tiempo y por lo cual decanta particularmente en los festejos anuales del Día del Niño. Bien, bueno, desde la Federación Universitaria, hace más de 10 años que venimos trabajando en los barrios. Hace más de 10 años que lanzamos lo que es el apoyo escolar en los barrios de La Alverde, que por ahí son los barrios más vulnerables de la ciudad de Río Cuarto. Arrancamos con un apoyo y empezamos a crecer en el número de estudiantes que tenían ganas de estar participando. Pensamos que también otra de las actividades importantes que podríamos estar trabajando en los festejos del Día del Niño entendemos que como parte de nuestra tarea barrial es festejar el Día del Niño y que todos los niños tengan su día, los festejen a lo grande como se lo merecen, ya que muchas veces por ahí hay circunstancias de la vida, de la sociedad, que hacen que no se puedan estar festejando. Más o menos venimos de esa lógica hace casi 10, 12 años. Joaquín, nos comentás que vienen trabajando en diferentes barrios. ¿Puntualmente con qué tipo de instituciones, de organizaciones trabajan en los diferentes barrios? Por lo general, bueno, ha ido variando los lugares donde hemos trabajado, pero la mayoría son centros comunitarios del barrio o las mismas vecinales que siempre predispuestos a que la federación universitaria, los estudiantes vayan a dar una mano, siempre nos abren las puertas gustosas de que vayamos. Cabe mencionar que estos festejos del Día del Niño no es la única actividad que realizan con estas organizaciones, se me ocurre la jornada de trabajo voluntario, son varias las actividades que hacen. Así es. También no solamente organizamos la jornada para los ingresantes, que es la jornada de trabajo solidario, que ahora cambió el nombre, sino que también lo hacemos durante todo el año, tratamos de que durante todo el año, por lo menos dos o tres veces, vayamos estudiantes que tengan ganas, que tengan ganas de participar y que por ahí en la diaria no puedan estar participando de los apoyos de los talleres de Murga, vayan un día a conocer la realidad que por ahí estar en la universidad el tanto tiempo estudiando y todo eso hace que no tengas ese contacto con la realidad y que está bueno por lo menos un día poder estar visualizando eso. En torno a los festejos del Día del Niño, ¿qué características han tenido las actividades, los días, estos festivos hasta este año? Bien, ha venido creciendo en cantidad, desde el primer año que los organizamos, solamente teníamos un barrio y íbamos solamente a la vecina de Agustina, ahora en estos años ha crecido bastante, estamos organizando en cuatro barrios, con una cantidad de chicos de más o menos de 1.500 chicos, a los cuales se les da su propio regalo y su sorpresita de caramelo y golosina y los respectivos juegos durante todo el día. Joaquín, ¿hay alguna carrera en particular que tiene más actividad en el desarrollo de esta empresa? Y por lo general siempre en la Facultad de Humanas siempre somos los que más le ponemos, pero hay de todo. Este año somos casi 75 personas, 75 estudiantes, que estamos organizando toda la tarea, pero sí, es variado, hay de todo. Por suerte hay estudiantes comprometidos de toda la facultad. ¿Y esa organización para esta edición cómo viene? Comentanos dónde va a ser, cuándo va a ser, cómo se puede aportar. Bueno, venimos trabajando en diferentes comisiones de trabajo, lo que son una comisión de juego, una comisión de prensa y una comisión de donaciones. Bien. La comisión de juego por lo general se encarga de armar todo lo que son los juegos de ese día. Son los que se disfrazan de payasos y hacen que ese día sea lo más lindo, lo más lindo, sea entretenido, que por ahí sea motivador para los chicos. La comisión de donaciones que es la que se encarga por ahí de buscar todas las donaciones en la ciudad. La verdad que hemos tenido bastante repercusión en la ciudad y muchos locales del centro nos han donado, ya sea juguetes, bolosinas, así que estamos bastante contentos con eso. Después la comisión de prensa, que es el grupo que se encarga de toda la actividad de difusión, encargarse de hacer las imágenes, la difusión dentro y fuera de la universidad. Bárbaro. Se ve que es una organización, la verdad que compleja. Y comentanos cuándo va a ser esta edición y en qué lugar. Bueno, este año tenemos cuatro barrios, cuatro barrios que van a ser el 27 de agosto en la vecinal Paraíso, acá cerquita de la Uni, el 28 de agosto en el centro comunitario Capello Santa Rita, el 3 de septiembre en el centro comunitario Carina Vega, que también queda en el barrio 71 Vivienda, y el 4 de septiembre es el propio ya, el que por ahí siempre sentimos como nuestro, que es en el centro cultural Muleto Mulé, que es la murga ganadora de los carnavales, y que por ahí siempre nosotros nos sentimos parte y contentos de ese grupo. Este año también lo que hemos innovado, hemos hecho algo novedoso, que es hacer el mismo día del niño que nosotros festejamos en los barrios, hacerlo dentro de la universidad con el jardín maternal Rayeto de Sol. La verdad que esa es la demostración, va a ser el 17 de agosto, y va a ser como la demostración de lo que nosotros hacemos en los barrios, dentro de la universidad, en la Plaza de la Militancia, con todo el significado de la Plaza de la Militancia, y con todos los estudiantes de la universidad, con todos los nenes del jardín, que son más o menos 100, esperemos que sean 100, y con todos los no docentes y docentes y secretarías de la universidad, que eso debe ser como la visualización del real trabajo que nosotros venimos realizando todos los años. También otra de las... ¿Dos cositas más? Nosotros en la universidad lo que hacemos es encargarnos de armar las sorpresitas, y empaquetar los juguetes, que eso lo hacemos siempre en el comedor. Este año va a ser el día 25 de agosto y el 31, en donde por ahí nos juntamos una tarde, ponemos música, charlamos entre mate y mate, empezamos a armar todo lo que son las golosinas, las sorpresitas, dibujar un poco las sorpresitas, las bolsitas de los caramelos y todo eso, y empaquetar los regalos, separarlos y todo. Eso que por ahí también es otra de las cosas que hacemos, que realizamos para que se visualice la cantidad de regalos y... Y la dimensión del festejo. Y la dimensión de los festejos. Hoy en día, como te contaba, son casi 1.500 regalos que vamos a estar dando, y es un orgullo bastante grande que podemos estar realizándolo desde la federación universitaria. Joaquín, muchísimas gracias y todos los éxitos para todo este festejo. Esperemos que salgan bastante bien. Las donaciones se reciben en la federación universitaria, en el centro estudiante de ciencia humana, y en el centro estudiante de ingeniería, y en el centro estudiante de veterinaria. Esos son los cuatro lugares dentro del campo. Sí, así que cualquier persona que tenga juguete, golosina, juguete en buen estado o nuevo, que quiera estar dando, los esperamos gustosamente, gustosamente, ya tenemos bastante regalos y estamos verdaderamente contentos por todas las personas que anónimamente están aportando su granito de arena para que esta sea una fiesta a lo grande. Por supuesto. Muchísimas gracias, Joaquín. De nada. Joaquín Lepre, integrante de la federación universitaria y también en la organización de estos festejos del Día del Niño.